Música Hola que tal familia gamer espero se encuentre muy bien sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy con móvil metió unas nuevas cajas en la tienda que se llaman caja pionero Vamos a ver que es lo que tiene vamos a dar nuestro punto de vista Y bueno ya les había comentado anteriormente en unos videos que yo no soy muy afán de abrir ya cajas Ya que son una estafa pero bueno vamos a hacer una excepción hoy Quiero ahorrar igual cps porque se vienen unas ruletas muy buenas y pues bueno vamos a primero ver este raper Vamos a ver las recompensas vamos a dar un punto de vista y ya de ahí le vamos a abrir unas cajas Primero lo que viene es un personaje raper morado que pues bueno en lo personal me gustó demasiado Se ve genial viene una chicom igual morada una arma morada Que se ve muy buena pero no es un arma que yo use constante y es muy buena pero no es muy difícil de utilizarla Realmente si viene lo que es la ICR es un arma que ahorita actualmente está pegando durísimo Y vean nada más esa hermosura a mi me gustan este tipo de camuflajes sencillos pero bonitos Viene FHJ18 que en lo personal no lo uso mucho y pues bueno no deja que sea épico pero no lo uso mucho Ya de ahí ya siento que sea un poco de relleno viene lo que es una granada Esta mochila que no me gusta un cuchillo un traje aéreo cosas más como para VR Este amuleto que pues bueno no está tan bien pero tampoco tan mal Un aerosol de una rana está bueno me gusta se ve bien Viene este operaciones especiales 1 pues nada más con móvil le cambia casi prácticamente lo del color Este pues sería como relleno ¿Por qué? Porque pues esto los andan metiendo a veces en eventos y pues no es algo que me guste Este gesto está muy bueno igual gesto me rindo Está bueno eh a mi me gustó Viene este traje de esta tarjeta de vista me gusta igual demasiado pero no tiene efecto Nada más es el puro logo y ya de ahí siento que pues ya no es nada bueno Este avatar pionero igual está bueno eh Está bueno este avatar pionero Pues bueno vamos a girarle de una en una y ya después voy a girarle de 10 Una de 10 para ver si podemos obtener unas cosas épicas Realmente pues bueno no estoy 100% seguro que me vaya a dar al Raper Pero bueno el intento se va a hacer Vamos a darle un giro de 80 Vamos a ver Viene pues un lanzacohetes que sinceramente pues nada de efecto nada de skin Y vamos a darle otro Viene vamos a ver que es lo que nos da Una granada de humo Vamos a darle otro Vamos a ver que es lo que podemos obtener Aunque sea una caja morada Una cosa morada podemos obtener Este se ve que está bueno eh no lo había visto Vamos con el cuarto giro Vamos a ver que es lo que nos da El cuarto giro a ver que nos da Un marco Ahorita nos lo equipamos para ver si se ve bueno Vamos a darle otra Vamos a darle ya creo el quinto o el sexto Pues una granada de conmoción Que realmente pues bueno está muy fea Vamos a darle el séptimo Vamos a ver que es lo que nos da Una skin de la J358 Vamos a darle otro ¿Cuántas llevo? Ahorita voy a ver cuántas llevo Vamos a ver una granada de adhesiva Igual con una skin media fea Vamos a darle otro Ya había subido un video anteriormente De como funcionan Todo lo que son las cajas Las ruletas Y los lotes Por si quieres ir a verlo Te voy a dejar un link en la descripción O a final de este video Te voy a dejar un enlace Para que vayas a verlo Eh pues bueno Hasta que me salió algo que me gusta Me gusta esta tarjeta de vista Está muy buena para mi personalmente Vamos a darle otro Compré 8 Vamos a darle otro Vamos a ver que es lo que nos da Que es lo que nos da Una HG40 Que realmente se ve como si no tuviera skin Pero bueno Al menos es una skin Vamos a ver Llevamos 9 Vamos a ver si ya en esta nos da una cosa morada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y nos dio la granada de fragmentación Pues bueno Ya peor es nada Al menos ya sabemos Que nos garantiza algo En 10 tiradas Bueno ahora si Vamos a darle Una Ah no Tenemos que girarle 30 Para que nos de otra cosa morada Eh no se Le voy a dar una de 10 Porque se que realmente Va a estar muy apoyado este video Te invito a que te suscribas Ya que estos videos No son muy de mi agrado Ya que se gasta uno Muchos CPs Y los resultados de Codmovil Pues bueno No son algo que nos favorezca a nosotros Ya como creadores de contenidos Es gastar mucho dinero En este tipo de cajas Ruletas Y Eh Lote Ya por eso te pido que te suscribas Te pido que apoyes con un hermoso like Ya que pues Eh Es una gran estafa de Codmovil Pero bueno Se que va a estar muy apoyada Le vamos a dar una de 10 Y vamos a ver Que es lo que nos da Pues bueno Demasiado bueno Ahí nos dio una cosa morada Y vamos a ver Si por ahí atrás Viene el buen Rafer Pues no Nos volvió a dar la tarjeta de vista Y ya de ahí Cosas repetidas Nada de bueno Nada de interesante Y pues bueno Ahí está Quiero meter un sorteo En este video Para las personas Que pongan en los comentarios En los Si en los comentarios Hashtag Kevin quiero mis Rafer Es el hashtag Para participar Les voy a sortear Un giro de 10 Y pues bueno Suerte a todos Obviamente tienen que estar Suscritos al canal Y mencionarles Que ya en estos días Llegan ruletas buenas Para que junten sus EPs Mi recomendación De esta tienda Bueno De esta caja Que acaban de meter Está bueno el Rafer Pero No es muy garantizado Que lo puedan obtener Así que mejor Yo mi recomendación Es que guarden sus EPs Y yo les hago Este tipo de contenidos Para que vean las posibilidades Y bueno mi gente hermosa Ya le equipamos Lo poco que nos pudo dar Codmobile En las cajas Así es como se ve El FHJ18 Es algo Que en lo personal No me gusta mucho Pero bueno Ya es un arma morada Que podemos usar En partidas BR También hay que ver Como se ve En las partidas Lo que es La granada de fragmentación Un poco sencilla Pero bueno También es una Granada morada Vamos a ver Eso es lo que nos dio Lo poco bueno Que nos dio Codmobile Igual realmente No abrimos muchas cajas Pero bueno Vamos a ver Lo que es el perfil El perfil Nos dio un marco Pero sinceramente Personal No me gustó mucho Se ve un poco sencillo Y pues bueno Decidimos mejor Ponerlo Es así como se ve Y pues bueno Realmente no hace mucho El cambio Vamos a mejor Equiparnos este Lo que es la tarjeta De vista Me gustó demasiado Pero no es una tarjeta Que tenga efecto Me gusta lo que es Esa como calaca Pero no trae efecto Así que pues bueno Es lo poco Que pudimos obtener Realmente pues tampoco Deberíamos de exigir Tanto ya que pues Le giramos 20 veces Pero en lo personal No son unas cajas Que me llamen mucho La atención Por cuestión De las posibilidades Que hay Eso es todo Espero te haya gustado El video Si es así Déjamelo saber Con un hermoso like Una muy buena suscripción Que créeme Que eso me ayudaría bastante Y mi recomendación Es que se guarden Sus EPs Se vienen cosas Mucho mejores Yo les hago Este tipo de contenidos Para que vean Nada más Las posibilidades Y pues bueno Nos vemos En un próximo video Bye bye